Hola chicos, sean una vez más muy bienvenidos a un nuevo video de Bari Plants. En el video de hoy, como ya habrás visto en el título del video, vamos a hablar acerca de cómo hacer pingüicolarios. ¿Y qué es un pingüicolario? Pues los pingüicolarios son composiciones de muchas plantas carnívoras que en su totalidad están compuestos por pingüícolas. Por eso es que se llaman pingüicolarios. Espero que no te aburras porque el video es gigante. Es gigante, ¿ya viste cuánto dura? Bueno, lo bueno es que compensa todo el tiempo que no he subido video, así que espero que lo disfrutes. ¡Corre video! ¡Ay, las pingüícolas! ¡Qué hermosas son! Cualquiera diría, ¿qué es eso? Ni siquiera parece una carnívora, pero en realidad sí lo es, caza insectos. Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer un pingüicolario. Pon atención que aquí vienen todos mis secretos. Para esta hermosa creación, lo primero que necesitaremos es tierra negra. ¡Esta perra está loca! Yo sé que la tierra negra está catalogada como algo malo para las carnívoras, pero no es el caso en las pingüícolas, ya que en su ecosistema lo tienen. Y otra cosa muy importante es la arena de sílice. Esta es tan importante que yo la recomiendo en todos los pingüicolarios que vayas a hacer, ya que yo he visto muy buenos resultados usándola en las pingüícolas. Así que te recomiendo que lo uses sí o sí. Quizás entre cultivadores podamos tener opiniones diferentes, pero yo lo he usado y te lo recomiendo por eso. También necesitamos té pojal, que en esta ocasión es de color blanco. También lo puedes encontrar en color amarillo y uno que es como negro. He visto incluso combinaciones de esos. Lo venden también combinado con tesontle. Ese también te sirve. El chiste es que nuestro sustrato sea poroso, ¿ok? También lo que vamos a necesitar es nuestro siempre y confiable Pit Moss. También puedes ocupar sphagnum, pero si no tienes el dinero para pagarlo, el Pit Moss está bien. Igual de importante que el té pojal, el tesontle es una muy buena opción para crear un sustrato poroso. Así que es de suma importancia que uno de estos dos lo encuentres. O en dado caso, mucho mejor si usas los dos. ¿Ok? Algo que es de suma importancia que encuentres es una arena muy fina. En este caso yo tengo arena de sílice extra fina. Esta nos ayuda a unificar todos los sustratos, haciendo que la humedad llegue más fácil a todos lados. También vamos a necesitar barro. Este barro es fácil de conseguir en tiendas naturistas. Yo lo uso porque hay pingüicolas que crecen incluso en él solamente. Entonces me da confianza de usarlo y por eso es que lo estoy poniendo en esta mezcla. Vamos a usar también rocas de diferentes tamaños. Estas que estás viendo las hice yo con un tabique y con un mazo. Y es que yo quiero que te des cuenta que cualquier roca que tengas a la mano te puede servir. Claro que hay unas más bonitas que otras. Unas que siento que son mejores. Pero puedes usar cualquier tipo de roca que se te ocurra. Y bueno, ya si me preguntas, yo siento que las piedras como estas que puedes ver son perfectas. Entre más porosas, mejor. Pero puedes usar cualquiera. Dino a la discriminación de rocas. Otra cosa que no te debe de faltar es dónde vas a poner tu pingüicolario. Yo, en esta ocasión, voy a usar estas peceras porque quiero darles un toque más profesional. Pero puede variar en gustos, ¿ok? Usa lo que tengas en la mano dependiendo qué es lo que quieras. Otra cosa muy importante es un calzón. Bueno, no un calzón exactamente. Lo que tú necesitas es encontrar una prenda que ya no ocupes y que esté hecha de licra. Porque la licra es perfecta para pasar por capilaridad en el agua. Así que si tienes otras prendas que sean de licra, úsalas para esto. Aunque puede haber otras en el mercado o ahí en tu casa. Yo te recomiendo estas porque me ha dado buenos resultados. La forma en la que la vamos a cortar es indefinida. Pero yo te recomiendo que lo hagas más o menos de estas dimensiones para que pueda pasar suficiente agua y podamos acomodarlo así, como estás viendo, ya con las rocas acomodadas. Bueno, ahorita no queda claro. Pero en la ejecución ya te vas a dar cuenta cuál es la idea. Bueno y ahora llegó el momento de explicarles cómo se hace el sustrato de los pingüicolarios. La verdad es que es muy sencillo. Básicamente vamos a revolver todo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hago porque yo sé que aman ver cómo se hace porque les da una idea más amplia de cómo hacerlo. Bueno, como pueden ver, yo empiezo a poner por capas como si se tratara de una lasaña, pero de sustrato. ¿Han hecho lasaña alguna vez? Pues es algo muy similar, pero con piedritas. Miren, pueden ver la arena de sílice y la arena de sílice más fina. Las estoy poniendo. Aquí es donde hay que tener cuidado porque si nos pasamos de tierra negra puede ser contraproducente para las carnívoras, ¿vale? Entonces trata de poner poquita y vamos viendo si le ponemos más o menos. Le agregamos el pit moss y vamos revolviendo a ver qué tal, si nos va gustando la mezcla. Ahorita que acabemos toda la mezcla te vas a dar cuenta del resultado que debe de quedar. Primero agregamos todos los ingredientes secos y después los húmedos. Bueno, como si horneáramos un pastel, nada más que no le vamos a poner huevo ni leche, o sea, nada más va a ser agua. Miren, ya está tomando más forma, ya me está gustando más, pero aún así nos faltan piedras de un tamaño más grande. Es gracioso porque en el ámbito carnívoro varias personas cuando siembran semillas dicen se están cocinando o se están horneando las plantas, entonces sí es como si estuviéramos preparando un pastel. Ah, miren, el tepojal. Cómo me gusta el tepojal. Le va a agregar a nuestra mezcla pues ya como que más, más algo, no sé cómo explicarlo, más diversidad, aunque al final el sustrato siempre se queda abajo y cubierto por musgo, pero ahorita tenemos que lograr que se vea desformar. Y ahora que lo pienso, sí literalmente vamos a hornear como una especie de pastel de pingüe colar, porque la verdad es de que el resultado es espectacular, o sea, la verdad es que por eso lo llamo jardín eterno, porque nunca, nunca se va a ver mal, siempre se ve bien, tan verde, tan lleno de vida, o sea, sé que se tarda un poco al principio, pero después vas a tener un jardín precioso que te va a llenar de alegría todos los días. Las pingüe colas son hermosas. Ah, estas carnívoras cómo me encantan. Bueno, ya casi terminamos el sustrato. Nos falta todavía el barro y bueno, yo le voy a agregar un poco más de pitmos porque siento que le hace falta, entonces pues mi corazonada me dice que le ponga. Tal cual, así como lo ven, es como yo les digo que deben preparar su sustrato. La verdad es que la primera vez que yo preparé mi primer pingüe colario, no sabía si iba a funcionar. Afortunadamente funcionó y ahora por eso es que te estoy compartiendo este conocimiento. Le agregamos el barro y seguimos batiendo. Fíjate muy bien cómo está quedando para que te des cuenta cómo debe verse el sustrato que tú prepares para tu pingüe colario. Perdón si no te doy las medidas exactas porque la verdad es que yo tampoco sé cuáles son las medidas. Por eso es que en esta parte del vídeo no hice ningún corte para que te dieras cuenta más o menos cuáles son las proporciones y así podemos aprender juntos, ¿no? Bueno, le agregamos el agua. Lo revolvemos muy bien, que todo quede bien humedecido para que nada quede flotando y le retiramos el exceso de agua. Siempre va a ser más fácil manipularlo así. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida de nuestro pingüe colario. Y para eso te recomiendo que tengas una jarra de agua al lado. Esta puede ser de la llave. También te recomiendo un trapo seco por esta sensación que luego se siente en las manos de la textura que es incómodo para algunas personas. Bueno, en mi caso lo único que tienes que hacer es sumergir tu mano para que se te caiga y posteriormente a eso secarte con el trapo. De esa manera vas a evitar esa sensación incómoda y podemos seguir trabajando en el proyecto. Quiero empezar primero con una de las peceritas más grandes. Asegúrate de limpiar bien abajo porque si hay una piedrita ahí abajo corre peligro de romperse nuestra pecera. Así que hay que limpiarlo bien. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro trapito, el pedazo de tela, el calzón, y lo vamos a hacer como estás viendo que lo hago. Vamos a hacerlo una especie de churrito y vamos a empezar a acomodarlo. De esta manera es muy importante que te ayudes con las piedras y que lo pegues a la piedra así como ves. Lo principal que debemos de cuidar es que el trapo toque la parte de abajo del recipiente que estés utilizando. Va a ser muy tardado, ¿sabes? Te puedes llevar hasta un día si vas a hacer varios pingücolarios a la vez. Así que ten paciencia, te recomiendo que pongas música y te diviertas. Pasa un buen momento porque la forma en la que vayas a acomodar estas piedras va a ser de por vida. Haz de cuenta que así va a estar por toda una eternidad. Así que acomódalo como más te guste. Yo creo que así como está, así como lo estás viendo, está muy bien ejemplificado. Tienes que crear un espacio para poner el sustrato. Como si estuvieras tratando de recrear una cuenca. Como estás viendo hay que ponerlo, literal, literal. No hay que complicarnos la vida. Bueno, de hecho cuando hagas esto vas a ver que te vas a complicar muchísimo hasta que quede como tú quieres. Pero ya en la parte final, cuando ya acomodamos las rocas, es hora de poner el sustrato. Hazlo como lo estás viendo que lo hago. Tienes que ponerlo y apretarlo lo suficiente. No tanto porque si lo aprietas de más, luego puedes deshacer la estructura de abajo. Y eso es lo que no queremos. Ahorita es muy vulnerable. Se puede destruir fácilmente. Hay que esperar tiempo a que la gravedad le dé un poco más de firmeza. Que las piedritas se acomoden. Que se silvimente todo. Que crezca musgo. Para que pueda ser una estructura más fuerte. Mientras, es muy débil y hay que tratar con mucho cuidado el pingüicolario. Aquí como puedes darte cuenta, la prenda de ropa hace una función también. Que es rellenar estos huecos donde podría filtrarse el sustrato. Entonces, ayúdate para que eso te funcione de la mejor manera. También se vale abortar todo y empezar desde el principio. O sea, eso también se vale. Nada más que si deja de ser divertido, tómate una pausa y después lo vuelves a continuar. La verdad es que es importante que estés tranquilo y relajado para que disfrutes mientras lo haces. Así que yo te recomiendo que no lo hagas cuando tengas pendientes. Cuando haya demasiado ruido a tu alrededor. Que no haya por ahí un perro ladrando que te ande distrayendo. Es importante que lo disfrutes, ¿ok? Una vez que ya hayamos terminado, vamos a pasar a la hidratación. Observa cómo es que yo estoy agregando el agua para que te des una idea de cómo debes hacerlo. El agua nunca debe rebasar la superficie del recipiente. Más o menos tienes que medir un poco más de la mitad. Si tienes la fortuna de tener esporofitos, que es como decir, el lecho es bebé, agrégaselos directamente al agua. Yo ahorita cuento con el lecho de pozo. Se los voy a agregar porque al final quiero que tengan un aspecto más natural los binocularios. Y se verán bien hermosos. Bien, han pasado ya 24 horas y vemos cómo es que la roca ya se llenó de humedad. No se ha secado. Si hubiera alguna parte seca, tienes que quitarle el sustrato de esa área, ¿ok? Porque no se reparte la humedad hasta ese punto. Entonces es mejor quitarla porque el musgo o pingüigo, la que pongamos ahí, no va a ser abastecida de agua. Entonces, si eso sucede, tienes que quitar las áreas secas. En este caso, mis binocularios no tienen ninguna. Así que ya estamos listos para sembrar el musgo. Para eso, seleccionaremos de nuestras macetas más viejas, las que tengan más musgo creciendo. Si tú no tuvieras, tendrás que esperar a que el musgo crezca solo en tus binocularios. Pero para un efecto inmediato, te recomiendo que lo recolectes. Si eres muy observador, podrás encontrar musgo en cualquier lugar, sobre todo en las áreas húmedas. Esta parte de la elaboración es muy bonita. Básicamente, ya tenemos nuestro terreno para sembrar nuestro musgo. Es muy bonito. Haz las cosas con mucho cariño para que esto crezca muy bien. De manera sencilla, tienes que picotear el sustrato y meter el musgo. Es importante que estés súper mega en contacto con el sustrato para que así pueda ser abastecido de agua. Como te puedes dar cuenta, el sustrato no está empapado. Es perfecto para las pingüícolas, pero al mismo tiempo, tiene humedad lo suficiente para que el sustrato no se desmorone. El propósito de esto es llenar casi todo lo posible de musgo la parte de arriba, porque entre más musgo pongamos, el resultado va a ser más rápido. Vamos a llenar de verdor esta parte del pingüícolario. Y así vamos a mantenernos sembrando todo el musgo hasta que por fin tengamos un resultado lo más parecido a este. Obviamente depende de cuánto musgo lograste conseguir. Tiene que verse de esta forma. Estoy seguro que lo vas a hacer súper bien. De ser posible, con un atomizador, rocía con agua destilada en los horarios más calurosos del día. Si no tienes atomizador, mejor no lo hagas, porque puedes mover el sustrato y lo que no queremos es deshacer lo que ya hicimos. Así que mejor solo con atomizador. Ahora tengo que explicarles algunas cosas importantes de las pingüícolas. Las pingüícolas son muy frágiles, así que debemos tener mucho cuidado a la hora de manipularlas. Casi casi debemos fingir que son una pluma y que no debemos despeinarla básicamente. Entonces ten mucho cuidado a la hora de manipularlas. Lo importante es evitar, acomodar lugar, trozar partes de las hojas o las raíces. Yo he notado mucho que las pingüícolas, en esta forma en la que yo las he cuidado, se han dado especialmente muy bien. Se vuelven especialmente fuertes. El momento en el que más flaquean justamente es en este, cuando se trasplantan. Y otra cosa muy importante es cómo las debes de regar. Siempre que vayas a regar tus pingüícolas, hazlo por los lados o por abajo. De esa manera por capilaridad va a poder absorber agua. Nunca debes de regar directamente la roseta, porque aunque hay excepciones, todas las pingüícolas se mueren cuando haces eso, así que no lo hagas. Hay varias formas en las que vamos a empezar a trasplantar pingüícolas a nuestro pingüícolario, valga la redundancia. Tengo este blister de algunas pingüícolas que intenté germinar de una forma que no resultó, pero bueno, estas son las sobrevivientes. Estas las vamos a poner aquí. La forma en la que debemos hacerlo es como si estuviéramos con el musgo, pero mucho más cuidadosamente. Date cuenta cómo las agarro. Básicamente trato de no mayugarlas mucho, pero que su sustrato quede muy bien emparejado con el otro, para que así puedan compartir la humedad. Así, con cuidado. Bien. Vamos a hacer eso con todas las que vayamos a trasplantar. Yo voy a trasplantar todas las pequeñitas que tenían este blister y van a ver que se van a poner muy hermosas. En dado caso que no tengas sustrato la pingüícola que vas a trasplantar, no te preocupes, puedes sembrarla igual así, con mucho cuidado, pero sin el sustrato. Voy a ir por unos hijuelos de pingüícola que tengo por ahí. Son estos. Como pueden ver, la verdad es que se ven desprolijos, pero se van a ver espectaculares una vez que agarren bien su trono. Porque básicamente esto es lo que estamos haciendo. Un trono para estas reinas carnívoras hermosas. Ustedes sabían que México es pionero, por decirlo así, de las pingüícolas. O sea, si no mal sé el dato, las pingüícolas empezaron aquí, en América Central, justamente aquí en México, y un poquito más abajo, yo creo que por Guatemala, ¿no? O un poco más. Y resulta que las pingüícolas de aquí emigraron a los otros continentes. Por eso mismo es que México tiene la mayoría de variedad de especies de pingüícolas, así que es nuestra carnívora por excelencia. Debemos estar muy orgullosos de ella. En este pingüicolario estoy sembrando unas pingüícolas Moctezumae por gracilis, que son estas dos de aquí. Y la que se encuentra aquí abajo es una Moctezumae por LRCI y las otras dos son LRCI normales. Bueno, las otras tres, esta, esta y esta. Y en este pingüícolario, que es el más grande, quise sembrar las Moctezumae porque son pingüícolas como que estiran sus hojas, así como si tuvieran ganas de alcanzar todos lados. Me encanta esta. Curiosamente, es una pingüícola que florece todo el año. Así que si quieres una que te dé todo el tiempo hermosas flores, elige las Moctezumae. Además de que son muy comunes aquí en México y en otros países que yo sepa, son muy codiciadas. Un orgullo mexicano totalmente. Y entonces, bueno, como te das cuenta, así nos la vamos yendo con todos los pingüicolarios. Con mucho cuidado, poco a poco, no hay prisa, te sigues divirtiendo. Este es un momento en el que tú tienes que darle ese tiempo a las pingüícolas para acomodarlas bien y no hacerles daño porque quieres acabar pronto, ¿ok? Tranquilo, tranquilo y poco a poco nos la vamos llevando. Vas a ver que todo va a valer la pena. Quizás ahorita no se vea tanto, pero vas a verlo muy bien que va a evolucionar este pingüicolario, te lo aseguro. Otra forma de poner pingüícolas es hacerlo por medio de esquejes. Básicamente desplumamos una pingüícola para posteriormente poner las hojas sobre el sustrato y esperar a que broten. Tengo estas pequeñas pingüícolas LFCI que están en época de dormancia, que justamente es el mejor momento para hacer esquejes de ellas. Siempre las hojas de las pingüícolas son carnosas, pero en esta etapa son mucho más resistentes y de hecho a veces hasta se esquejean solas. Las personas que ya han tenido pingüícolas me entenderán. Es muy interesante ver cómo es que ahí hay unas pequeñas raíces en los esquejes, eso puede favorecer muchísimo el crecimiento de ellos. Así que si logras sacar esquejes con raíz, eso es muy muy bueno. Estos esquejes los vamos a poner sobre el sustrato de donde hicimos nuestros pingüícolarios. Es muy importante que sepas que los pingüícolarios no los debes poner a sol directo, ¿ok? Tienes que ponerlos en una área techada mínimo con algo que frene el golpe de calor. Cosas como plástico de invernadero o malla sombra o algún techo que le pongas puede ser muy buena idea para que estén contentos. En estos primeros dos meses la verdad no se va a ver gran cambio, solamente vamos a observar como nuestras pingüícolas se están acomodando más en la área que las pusimos y además también podremos ver que empezarán a embarnecer un poco. Tenemos que ser pacientes ya que este momento es crucial para ellas. Ya después podrán arrancar con más vuelo, pero mientras hay que esperar. Y normalmente en estos primeros días o semanas germinan unas pequeñas plantitas que seguramente venían en la tierra negra o en los demás sustratos. Y pues estas hierbitas no las queremos así que tienes que retirarlas, ¿ok? Trata de mantener solamente puro musgo y siempre salen estas piedritas que observas que están como que demás. Hay que retirarlas también porque incluso si notas parece que el musgo las empuja hacia afuera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle al musgo, no musgo, quédate con esas rocas encima de ti? Paga el precio de la fealdad. Ah, ok, no. No, 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 no. Hay que retirarlas, ¿ok? Hagamos que el musgo sea feliz. Bueno, ok, no. En realidad yo las retiro porque el musgo se ve mejor sin ellas. A mi ver se ve mejor así. Eso tú ya lo decides. En el mes 3 y 4 podemos notar cómo es que las pingüécolas ya están más establecidas en la área elegida. También los esquejes han brotado. Este es un esqueje que le puse después porque quería ponerle esa. Podemos ver cómo es que ya están brotando y está llenándose de vida nuestro pingüicolario. No es emocionante, es realmente muy hermoso. El musgo está agarrando más terreno cada vez y las pingüécolas se ven más aferradas a la roca, como en su hábitat natural. Oh, miren, es un mosquito descansando en una hoja de pingüícola. En realidad el mosquito sí está descansando pero en paz porque está muerto. Qué bueno, muertos los mosquitos. Estos esquejes que hice la verdad se tardaron muchísimo y no me explico por qué exactamente. Sospecho que es porque estaban a la intemperie porque cuando esquejeas pingüícolas en blister es mucho más rápido. Seguramente fue eso. Aún así lo que más me gusta es que ya salieron y se van a ver espectaculares. Es el mes número 5 y podemos ver cómo es que nuestros pingüicolarios se ven muy diferentes a cuando empezamos. Ahorita mismo observa cómo es que los estoy regando para que te des una idea de más o menos dónde debe quedar el agua en el tuyo. El agua que uso es agua destilada o en dado caso si tienes agua de lluvia también usa esta. Ya sabemos que el agua de la llave no es buena para las carnívoras y aunque las pingüícolas sean más resistentes al sustrato calcáreo o al agua de la llave propiamente aún así no queremos arriesgar a perderlas. Así que yo te recomiendo mucho que mejor uses agua destilada o de lluvia ¿vale? Estos pingüicolarios así como los ves me cuestan aproximadamente de uno y medio litros a dos litros a la semana dependiendo si hay mucho calor o no pero básicamente esa es la medida que aproximadamente uso. Realmente es una belleza y un deleite ir a ver a tus pingüícolas y ver que todo está bien y que todo está creciendo es algo que te da una gran satisfacción. En mi experiencia a partir del mes número 6 es cuando las pingüícolas ya se ven espectaculares. Incluso el musgo ya se ha esparcido tanto, tanto, tanto que se ve muy hermoso. Se ha hinchado incluso parece un colchón donde reposan las pingüícolas. Realmente es un espectáculo ver lo hermosas que se han puesto y cómo es que ellas se acuestan sobre el musgo. Así como las ves ahora mismo están mega pegadas al sustrato o sea mega 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 pegadas a la roca. Podrías arrancar las hojas secas pero aún así cuando lo hagas trata de hacerlo con mucho cuidado ¿ok? O con tijeras para que no vayas a andar moviendo de más a tus pingüícolas. Ay no puedo de amor es que observa esto es tan bello. Esta pingüícola que ves de flor rosada es una pingüícola Moctezuma. Las pequeñas que ves aquí son unas pingüícolas y estas dos pompudas que ves aquí no tengo su identificación. Me las regalaron de cumpleaños un amigo mío muy querido que tiene una gran colección. Ay qué hermosa se ve. Este es el pingüícolario más grande. ¿Ya viste qué bien quedó el helecho de pozo? Es tan bello. Es que no manches. Por eso amo las composiciones. Estas de acá son unas pingüícolas Moctezuma y por gracilis. Esta es una Moctezuma y por el erciay. Y estas dos pequeñitas de acá son el erciay. Pero se ven distintas porque están en época de dormancia. Esta es piedra Pomex. Es una muy buena opción si no consigue este zontle. Casi igual de buena. Con la gran diferencia que la puedes encontrar más fácil. Puedes preguntar en las tiendas donde venden cosas para limpieza del hogar. Ahí puedes buscarlas. Incluso a veces venden piedras bien grandotas que te pueden servir muy bien. En serio, qué hermosas son las pingüícolas. A veces no me canso de verlas. Me la paso un montón de tiempo observándolas. Son tan bonitas. Sus rosetas son tan delicadas. Carnositas. Con esos colores difuminados. Incluso las mías se ven verdes. A veces las pingüícolas tienen unas tonalidades de colores y también de formas. O sea, gogléenlas para que vean que no estoy mintiendo. Tanta variedad y son tan hermosas. Les van a encantar. Espero que se animen a tenerlas. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que este video te haya sido de gran utilidad y sobre todo que te haya gustado mucho. Si es así, por favor regálame un like en la parte de aquí abajo. Que a ti no te cuesta nada y a mí me dice que este material te está gustando. Y sobre todo, si quieres saber más sobre plantas carnívoras y su cultivo, te invito a que te suscribas al canal. Sin perder más el tiempo, voy a saludar a algunos de mis queridos suscriptores. A ver, espérenme, espérenme, que yo todavía no domino estas cosas. Veamos, el primer saludo va a ser para... Agustín 550 Literalmente empecé a cuidar mis primeras groseras, espatulata, adelea, capensis. Y luego de atiborrarme de información, me animé a comprarlas. Tu forma de explicar las cosas me tranquiliza. Ojalá subas un video de los cuidados que les das o tus consejos para groseras. Muchas gracias por compartir tu alegría en este hobby. Saludos. Ay, mi vida, Agustín. Muchos saludos también para ti. Y ay, ya sabes, hay tantas personas que ya me pidieron video de groseras. Tengo que darle prisa. A ver si antes de este año puedo subirlo. Porque ya sabes que, oh, como son mis videos. Son una bomba de información. Y me cuesta mucho hacerlos. Pero te voy a tomar la palabra, Agustín. ¿Vale? El siguiente saludo va a ser para... Jean Rodríguez. Me encantan tus videos. Muy informativos. Gracias a ti hice mis primeros esquejes de Dionea. Y van excelentes, por cierto. También son graciosos. Muy buen sentido del humor. Sigue así. Sí, voy a seguir así mi vida. Jean Rodríguez. Jean es nombre de hombre o de mujer. Bueno, no importa. Besos. El tercer saludo va a ser para... Yair Garnica. Yo aún no tengo sarrasemias. Solo Dioneas. Pero igual me gusta ver tus videos acerca de todo. Ay, Dioneas. ¿Te atreviste con puras Dioneas? Aunque no lo creas, las Dioneas son de alto nivel. Así que no te sientas mal de solo tener Dioneas son difíciles. Y espero te animes después con otros géneros carnívoros. Pero despacito, despacito. Pero despacito, despacito. Porque luego tener muchas plantas es contraproducente. No, ahora una mujer. Una mujer. Vamos a ver. Aquí hay una. Nancy Barraza. Me gusta cómo explicas tus videos. Además de ser muy creativo, espero más videos. Gracias por tener tanta paciencia. Porque la verdad es que luego yo no sé cómo agarro tiempo para hacer esto. Espero subir más seguido para darte gusto. Pero es que luego es demasiado. ¡Ah! Tengo una vida. No, es que en serio. Luego hacer esto es una bomba para mí. Pero bueno. Voy a hacer que me caigan más bombas para subir más videos próximamente. ¿Ok? Saludos para ti, Nancy. ¡Mua! Beso. Y bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.